Cuando sepa que he perdido lo que tanto había querido ¿Qué será pues hay de mí? ¿Qué será pues hay de mí? Hay de mí cuando esté triste y llorar por quien no existe Si tú no eres para mí, si tú no eres para mí Hay de mí que me has dejado, tan salido abandonado Y pensando dónde irás, y pensando dónde irás ¿Dónde irás por cuál camino con el fin de tu destino? Sin saber que volverás, sin saber que volverás Ay de mí que mustia suerte, no gozar y solo verte Tan distante ya de mí, tan distante ya de mí No es posible vida mía, que te alejes todavía Sin acordarte de mí, sin acordarte de mí Ay de mí que haré por eso, despechado y sin un beso Por el palito de tu amor, por el palito de tu amor Por tu amor mi bien divino, como un triste perecido Que se muere de dolor, que se muere de dolor No es posible vida mía, que se muere de dolor Música Gracias.